¿Por qué no trabaja en el INEOS? ¿Por qué no asoma al frente? ¿Qué intenciones tiene para estos 6 kilómetros, 800 metros que nos quedan con puro sol? Está cayendo un solazo en este momento, pendiente del aire, el golpe de costado. Lucho narrando en ciclismo en grande. ¡Pinga! Traen ese apretado ahí a Michael Hood. Ahí lo traen apretadito a Michael Hood, al líder. Pero es que Carlos Rodríguez trae la camiseta blanca como el mejor joven de la carrera, el del INEOS. Por eso no lo vemos con el tradicional uniforme normal, negro y rojo. Pero viene ahí el gigantón. Ben Swift es el hombre que lleva un poco de caramañola, un poco de líquido al frente. Ahora se acomodan, vuelven otra vez a tirar un pulmón. Están quedando 6 kilómetros. Esto no se lo va a quitar nadie a Michael Hood. Esto no se lo va a quitar nadie al hombre del Israel. Un respirito, va a tomarse un vinito ahí el hombre de... ¿Cómo se llama? Se me fue la memoria, Chemo. Claro que tengo la memoria perdida. Israel, de Israel, canadiense. Sí, sí, no, no. Pero estoy refiriéndome a Christopher Froome. Ese es el que estaba recordando. Ah, ya, Christopher Froome. A Christopher Froome. Israel también. Volve por el mismo equipo. Entonces hoy va a tener derecho a tomarse un vinito y a celebrar. Porque hace rato que no ha podido el hombre con sus problemas de salud, de recuperación. Que la verdad, particularmente me duele mucho la situación de Christopher Froome. No por lástima, sino porque es un hombre, es un gran corredor que nos ha dejado gratos recuerdos y que nos ha mostrado. Aquí está discutiendo el hombre de Total Energy que dice, nadie trabaja, nadie pasa al frente. Me están dejando a mí solo esto. Entonces ahí se coloca Ben Swift a un lado y dice, bueno, vamos a trabajar. Su compañero de equipo también lo hace. Están trabajando los del Israel, trayendo entre algodones ahí a Michael Hood. Y mire a Ben Swift cómo trabaja. ¿Tiene ganas de etapa este Ben Swift? ¿Por qué no? Tal vez. Puede ser, Nieves. Es posible. Es posible que le permita ganar la etapa. Pero vamos, de todas las maneras, es un exitazo para Israel. Está en las últimas carreras trabajando muy bien. Así es que, bueno, pues mire, ahí están. Yo creo que esto ya lo tendría que haber hecho hace tiempo, en algunas otras carreras. Y a lo mejor les habría dado mayores resultados porque ha sido una pena. Ha sido una pena con los corredores que tienen, quitando evidentemente, como usted muy bien ha dicho, a Chris Froome, que a mí también me fastidia mucho que no esté en condiciones porque es un gran corredor y una buenísima gente. Cierto. Ahí estaba observando también a Matías Jensen del Trek y a Mateo Moschetti, que por momentos aparecen al frente de la carrera, tratando de buscar también allí algún alivio, rompiendo el viento. Estaba pegando durísimo el viento. Es un instante, sigue soplando, viro las matas, es el referente, pero no tanto como antes. Ya están metidos en un túnel de árboles y la carrera llega a los últimos cuatro kilómetros. Cuatro kilómetros nada más para que termine esto. No, 36 segundos porque hay un grupo de 10, 11 pedalistas que está flotando. Allá viene Michael Ries, viene Nicolás Cedet, viene Colón Avalovas, viene igualmente Pucho, viene Matzen, viene Arnaud de Mare, que es el hombre que estaban intentando traer para ganar la etapa en el día de hoy, pero están cortados a 40, 35 segundos. Ese grupito que viene tratando de perseguir. Entre tanto, aquí los 23, Nairo cerrando, tratando de mantenerse, de aguantar, porque el ritmo que han montado, mi querido Ángel Yesir, ha sido endemoniado. Así es, compañeros, un ritmo cuando ya estamos a 3,5 kilómetros para la llegada y comenzar a mirar nombres. Si Alejandro Valverde intentará hoy ganar la etapa, lo mismo que con Avalovas, que es un corredor muy rápido, el Camas, Matilde Hensen, la gente de Total Energy, que va a traer un hombre muy rápido porque los veo a los más interesados. Quintana, quien viene ahí también, el corredor, Laura Pichón, quien le colabora y lo ubica para ese viento de costado, lo está protegiendo un poco para que no pierda la rueda de este grupo principal. El líder ahí, el líder en una sexta colocación, que también tiene muchísima opción de entrar a disfrutar la etapa, lo mismo que la gente del Coffees, compañeros. Correcto. Bonifacio. Si ahí viene Bonifacio, eso iba a decir, Luchito. Si viene Bonifacio ahí, es el favorito para ganar la etapa. Sí, pero viene él y a Viviani también. O sea, que ese duelo va a estar bueno. Entre Viviani y Bonifacio. Ah, entonces Viviani. Sí. Ese duelo va a estar bueno, mi querido Chemo. Un Moschetti que también quiere aparecer. En fin, empezamos a barajar nombres ahí. Nieves, ¿quién nombres tienes que pueden estar en este marcador? Miralos cómo trabajan los del Total Energy. Sí, están trabajando bien, bien, bien. Me decía Ángel Yesid en la pausa publicitaria, Alejandro Valverde. Atención, porque Alejandro Valverde dice que se quiere ir de cada carrera con una victoria despidiéndose del público. O sea, que cualquier cosa puede pasar. Así es que, de todas las maneras, es un poco impreciso, porque hay gente muy interesante de cara al sprint. O sea, que hay que esperar un poquito. Sí, yo creo lo mismo, porque hay un duelo, hay intereses de equipos que están definitivamente cuadrados allí. Entonces, están pendientes, mi querido Rubencho. Entramos sobre 1.700 metros, poeta. Ahí estaba pidiendo Campito, da sete a un ladito. El Ineos, acomodando a su gente también sobre la ventanilla del lado izquierdo. Estaba pidiendo ventanilla el Ineos, pero no lo han dejado pasar todavía a la primera línea. Sostienen los del Total, el Total, a ver qué trae el Ineos. Trae a Carlos Rodríguez, pero trae un embalador, Elia Viviani. A ver si entra con Bonifacio en esta disputa. Pero ya la carrera está sentenciada. Michael Woods es el campeón, el pedalista canadiense del Israel. Y el podio parece que está seguro con Carlos Rodríguez y Jesús Cerrada, el hombre del Cofidis, que es el tercero. El lote se fracciona por momentos. Entramos en la adrenalina. Los nervios de siempre. Todavía no hay un hombre que salte. Ahora sí, los del Ineos entran a dominar la situación. Sobre el costado izquierdo. No se quitan todavía los del Total. Ahora ceden el terreno. Y la porción de arriba, el predio más solicitado. Arriba, el Salón VIP. Queda en poder del equipo de Gran Bretaña, que empiezan a acomodarse. Suelto el último hombre. Ya vuelvo. Parece que aquí la redoma los abrió la glorieta. Y quedan perdiendo una unidad. Todavía insisten. Mucha miradita hacia atrás. A ver dónde. Lucho Escobar en el remate. El mejor rematador de América. Venga con el Ineos, con Swift, con Bonifacio, con Viviani. Al aire, don Lucho. Venga. Ojo que se está metiendo ahí. Le van a lanzar indudablemente. Está partiendo Viviani. En este momento está saliendo Viviani. Se coloca a su rueda. Está colocándose Jensen también a su rueda. Jensen, Viviani. Le van a ganar el embalaje a Viviani, que viene con todo. Se metió y creo que por dentro estaba ganando Bonifacio. Creo que Bonifacio por dentro le ganó. Se metió en una situación bastante complicada. Extraoficialmente veo a Bonifacio, que están quitando a la gente por poco. Ahí el crío ese. Se atravesó la fotógrafo. No, el crío. Ay, por Dios. Menos mal que no, pero se salvó por una vida. Está pegando una abreviada. Qué abreviada. Lo que hay, yo lo llevo. Está pegando una abreviada. El niño, creo que fue un niño. ¿Vestido amarillo? ¿No es la camiseta amarilla? Pobrecito el niño. No, pero vea, el niño salió despavorido. Pobrecito. Ese es el reflejo, el color es el reflejo de la camisa. Ajá, amarilla. No, pero por un pelito no se llevó al niño. Y él regresa porque se dio cuenta que era un niño y a los papás. A llamarle la atención. ¿Quién es el encargado de este niño? ¿Cómo lo sueltan en el momento? Estaban ellos los padres agarrándolo en la criatura. No, ya después lo agarraba el uno de una mano y el otro de la otra, pero qué susto, porque el niño puede quedar muy mal golpeado. Si todavía no se ha recuperado la esposa de Chía, está todavía en plan de recuperación. Un saludo para ella. A Viviani lo encerraron, lo encerraron. A Elia, por fin, por la izquierda, como lo vio Don Lucho Escobar. Qué bonito embalaje. Atención, ha terminado la Occitanier. Atención, ganó Michael Bus. La Occitanía con Carlos Rodríguez II, Jesús Serrada III. Ese es el podio. Valverde queda en la cuarta casilla. Dígame. Sí, ya los tengo todos. Cuarto Alejandro Valverde a 1'12. Quinto Matías Spelmose del TREC a 1'34. Sexto Cristian Elkin a 1'35. Séptimo Jones Gregan a 1'35 también. Octavo, Nairo Quintana a 1'35. Noveno Cristian Rodríguez con el mismo tiempo. Y décimo, Michael Ríez con 2'26. He visto que en el puesto 25 ha llegado Jefferson Cepeda a 11'54. En el 34, Winner Anacona a 17'09. Vamos a ver que encuentro algunos más. Pero aquí en el 54... Nieves, Nieves, por favor. Tienes la etapa, la etapa. Ese que está dando, ¿no? Ese es lo que... No, pero no, no. No, ganó Bonifacio. Chemo ganó Bonifacio como... Sí, fue segundo. No, no, estoy buscando bonificaciones, señores. A ver, primero Bonifacio, ¿no? Segundo Moschetti. Seguro Moschetti. El trek. Tercero Canter, del de la camisa verde, que es Canter, el que está en la camisa verde. Sí, cuarto Viviani. Cuarto Viviani. Cuarto Viviani.